Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Isla de la Juventud, detienen activista Joan Ortega e Hilda Diegues. Los activistas opositores Joan Ortega e Hilda Diegues, miembros del movimiento 13 de marzo, fueron arrestados en la Isla de la Juventud. Detenida en Havana, una doctora por vender agdala a extranjeros residentes en Cuba. Se sospecha que pudiera haber proporcionado el fármaco a cambio de dinero. OCDH denuncia al régimen ante la ONU por realizar 30.786 detenciones arbitrarias desde el 2015. Este jueves, el OCDH presentó una denuncia ante la ONU en la que responsabiliza al régimen castrista por 30.786 detenciones arbitrarias. Familia Miranda Leiva denuncia expulsión de albergue como represalias. Los opositores aseguran que la expulsión pretende castigarlos por denunciar la golpiza recibida por los miembros más jóvenes de la familia. Detienen a activista Carolina Barrero y Yamilka Lafita, miembros del 27N. La detención se produjo mientras la activista realizaba una llamada telefónica con la artista visual opositora Tania Brugrera. Reciben a Luis Manuel Otero con patria y vida en un taxi en Cuba. El cubano apostó por patria y vida, escribió Otero Alcántara en su página de Facebook. Convocan a marcar billetes por la libertad de los presos políticos. La poeta Catherine Biscuit convoca públicamente a marcar billetes en circulación dentro de la isla, siguiendo una idea del artista Andrés La Bastida que no se llevó a cabo, pero ahora él está preso. Apagones de hasta 6 horas podrían durar una semana más. Desde el 21 de junio, varias provincias del país reportaron cortes de luz programados que se agravaron por la salida de la termoeléctrica Huiteras del Circuito Nacional debido a una avería el 27 de este mes. Trasladan a activista Jaylist Torres para la prisión de Guatao. Este pasado 30 de junio, la activista cubana Jaylist Torres Cruz fue trasladada para la prisión de Guatao en Havana. Hotel Esmelia en Cuba enfrenta nuevamente la demanda de la familia Sánchez Gil en España. La cadena de Hotel Esmelia volverá a enfrentar los tribunales en España tras la reactivación de la denuncia en su contra. Gerardo Hernández compara opositores cubanos con borrachos. Como era de esperar, sus críticos no demoran en aparecer y dejar mensajes en contra de la segregación política y la ridiculización del adversario. Enfermera cubana muere tras recibir dosis de Soberano 2. Una enfermera cubana habría fallecido luego al recibir la tercera dosis del invicto de vacuna contra el coronavirus Soberano 2. Boinas negras en las calles. Multas y control policial en Cuba. El gobierno teme a las protestas. Las autoridades cubanas han incrementado el control policial en las calles ante el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, agravadas en medio de la pandemia. Rosa María Payá, al gobierno de Biden. Aprendamos de lo que no funciona. Apreciamos el reconocimiento del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba que hizo el señor Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional. Resaltó la opositora a través de un video. En Cuba las mujeres están en primera línea en oposición al régimen comunista. Reconoce informe. A pesar del reforzamiento de los mecanismos represivos en la isla, en el mes de junio se produjeron 249 manifestaciones públicas de protestas en Cuba. La mayoría protagonizadas por mujeres, indica reporte. Piden a los venezolanos no dejarse inyectar la vacuna cubana Agdala. La FMV exhortó ahora a los venezolanos a no dejarse inyectar la vacuna cubana Agdala. Resaltando que es un producto biológico experimental. Esto fue una edición más de noticias del día viernes 2 de julio 2021. ¡Gracias!